¡Hola a todos! ¿Cómo vas? Pues fíjate, de momento he cambiado de fondo únicamente para decirte la forma en cómo puedes acceder a mí a través de las diversas redes. En YouTube tienes, me puedes encontrar en Javichu Dileo, Gato Nómada, Javiteca C y Gato Musinómada. Te repito, Javichu Dileo, Gato Nómada, Javiteca C o Gato Musinómada. En Telegram tienes el canal Rutas Nómadas, Nómadas empezando con G. Y en Instagram tienes el Gato Vallecanómada. ¿Vale? Te repito, te digo de nuevo las formas en las cuales accederás también. En YouTube tienes Javichu Dileo, Gato Nómada, Javiteca C y Gato Musinómada. En Telegram, Rutas Nómadas, Nómadas con G al principio. Y en Instagram tienes a el Gato Vallecanómada. ¿De acuerdo? Venga. Por supuesto, como te digo siempre, nos vemos en el siguiente destino. Nos vemos en el siguiente emplazamiento. On San Vallendo.